a Horacio Pietragala, que fue Secretario de Derechos Humanos de la Nación y que está escuchando y creo que viene siguiendo obviamente muy de cerca todo esto que estamos contando, adelantando y revelando de este plan para la liberación de los genocidas, la visita de los diputados que no fue una sola visita, fueron dos y en una de ellas primero pasaron por Campo de Mayo Horacio, Jorge Rial te saluda de Radio 10, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? A toda la producción y bueno, a todos los oyentes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, repasando un poco la información que nos va llegando, Horacio que es escalofriante, de no una, de las dos reuniones de los diputados de un paso previo con esa misma combi a Campo de Mayo y del proyecto de ley o, en su defecto, el pedido de un indulto presidencial Sí, sí, la verdad que, bueno, ayer estuve viendo un poco lo que mostraron ustedes también ayer tuvimos una audiencia en el Congreso con los organismos de derechos humanos el bloque del Frente de Unidad Ciudadana, me quedé, perdón el Frente de Todo, de toda la oposición más progresista no había nadie del radicalismo, estaba a la izquierda y bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? que no hayan participado más actores también en la reunión de ayer donde estaban todos los organismos y después, bueno, sinceramente, Jorge, a mí no me sorprende, ¿no? más allá de que es una burrada lo que hicieron una irresponsabilidad muy grande diputados nacionales que representan al Parlamento Nacional la Casa de la Democracia, el Congreso Nacional que vayan a visitar a Genocidas que, bueno, son los representativos de todo lo contrario a la democracia bueno, claramente tiene que tener sanciones, digamos, ¿no? esto, vamos a seguir trabajando y exigiendo que haya sanciones a estos diputados sanciones, cuando hablan de sanciones en principio es la expulsión y si, imaginate, ¿no? como estaban contando ustedes por un diputado que se olvidó de apagar la computadora o la pantalla y estaba con su mujer y, bueno, obvio que se excedió, pero digo, es una cosa natural esto no es natural, ¿no? esto la verdad que es aberrante nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos siempre hicimos informes evaluamos el estado de detención garantizamos la salud de todos los genocidas creamos peritos en la Secretaría de Derechos Humanos hoy el Estado Nacional tiene la posibilidad de peritar el estado de salud de los genocidas las condiciones carcelarias el penal de Ezeiza tiene muy cerquita un hospital de alta complejidad como el Ernequian que está para asistir en casos complejos porque Ezeiza tiene un aeropuerto internacional y tiene que tener un aeropuerto un hospital para cualquier situación grave de emergencia y está a 5 minutos del penal de Ezeiza y tienen ambulancia a las 24 horas es una excusa el tema sanitario claramente acá, como bien demostraron y se está demostrando hay otro plan ¿no? y quiero asociarlo a cada vez que gobierna un gobierno neoliberal el gobierno neoliberal de Menem llevó adelante los indultos las veces de OVN se dio el punto final el gobierno neoliberal de Macri quiso el 2x1 presentó y acompañó a los abogados de los genocidas a Naciones Unidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que denuncien violaciones de derechos humanos por el proceso de juzgamiento y eso fue el Estado el que acompañó esos pedidos que ahí estaba Villaruel ahí estaba Pando ¿no? digo, hace rato que vienen trabajando y forzando ese posicionamiento ¿no? y bueno y ahora de vuelta el quinto periodo neoliberal que nos toca el cuarto quinto bueno depende cómo lo agarremos pero que nos toca vivir a todos los argentinos y otra vez ellos intentando digamos tratar de darle beneficio a quienes parieron el proyecto neoliberal en Argentina que fue con esa dictadura militar hay algo que está bueno aclarar y esto no es venganza esto es justicia ¿no? los organismos internacionales dicen que los tratamientos de lesa humanidad son tratamientos diferenciados a cualquier delito común que pueda cometer un ciudadano porque lesionan a toda la humanidad lesionan la moral de la humanidad y los beneficios tienen que ser una última instancia y eso es lo que trabajamos siempre digamos si hay una persona que tiene una complejidad para afrontar un juicio y no está en sus cabales y no puede afrontar un juicio no vamos a forzar que frente un juicio si hay una persona que está con una enfermedad terminal y está en los últimos momentos de su vida no vamos a seguir pretendiendo que esté adentro de un penal nosotros nosotros no tenemos esa mirada claramente evaluamos y por eso cuando estuvimos en la gestión de la secretaría pusimos peritos propios porque no queríamos que tampoco nos digan que estaban enfermos y después aparecían imágenes comprando el diario paseando el perro o yendo a una fiesta ¿no? ¿sabes? Horacio ¿cómo te va? Mauro Federico te saluda Sí, Mauro ¿cómo estás? Bien, bien ¿vos sabés que una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar lo que había en torno a esta visita que como bien dice Jorge tenemos comprobado no fue una sino que fueron dos y la primera de ellas que se hace varios meses antes de julio se efectúa se hace doblete se hace Campo de Mayo y Ezeiza previamente hubo varias reuniones del grupo que se constituyó después finalmente en el grupo visitante que estaba integrado por más diputados que los que fueron había en total 13 diputados que participan de ese grupo activamente nosotros tenemos testimonios irrefutables que hoy los vamos a mostrar de que no es que no es que les mandaron un mail para notificar no, no, no participaban activamente opinaban daban no solamente opinión sino también corregían proyectos que se enviaban para cómo se avanzaba para liberar estos genocidas a los que caracterizan como militares octogenarios y en determinado momento en una de esas reuniones que se hacen en una fundación perteneciente a un cura cuyo padre fue ya liberado Jorge Olivera el carnicero de San Juan sí, claramente el cura se llama Olivera Rabasi pasa algo que a mí me llamó la atención hay una jueza presente una jueza que actualmente está en actividad ¿ustedes creen que eso también podría merecer por lo menos algún tipo de reproche por parte de la Cámara mañana? claramente si hay una jueza que está en actividad y participa buscando impunidad digamos con actores que no digamos una cosa sería que se junten personas de la ciudadanía que quieran la libertad de los genocidas qué sé yo no estoy de acuerdo creo que hay que trabajar también en una ley negacionista para los que tienen responsabilidades institucionales pero bueno parte de la sociedad puede pensar eso uno trabaja para que no suceda ahora una jueza donde hoy se sigue condenando a genocidas por delitos de ley humanidad sigue habiendo condenas sigue habiendo procesos de juzgamiento en este momento también obvio que hay que visibilizar y toda la información nueva y la ampliación de esta cantidad de diputados que nosotros hoy tenemos el dato de 7 y si va a aparecer un listado más y bueno obvio que está bueno saberlo y empezar a observar creo que sinceramente le salió mal hay una mirada creo de ellos medio inocente de algunos pero que cuando vos asumís roles en el estado y como diputado nacional no podés acudir a tu no saber al contrario no te pueden llevar de las narices a ningún lado siendo un diputado nacional tenés que tener digamos el tiempo para formarte para leer para donde estoy yendo quien es este personaje estos argumentos que están dando son irrisorios pero además fueron dos veces no hay manera de justificar y en una de ellas hoy lo vamos a contar pasaron primero por Campo de Mayo con la misma combi que pertenece al Congreso entre paréntesis está claro y creo que este posicionamiento que está tomando parte del gobierno de Milley que está diciendo bueno nosotros estamos de acuerdo no tenemos nada que ver con eso tiene que ver con cómo está la relación hoy de Milley con Villaruel pero digamos Villaruel quien estamos en el organismo de derecho humano la conocemos hace años la sociedad la conoce hace cuatro de que fue diputada candidata pero nosotros la conocemos hace más de diez años Victoria Villaruel siempre estuvo parada en el mismo lugar siempre estuvo luchando con sus pancartas acompañando a Pando haciéndonos videos a quienes asumíamos como con responsabilidad política hablando de nuestros padres que no estaban desaparecidos que nosotros estafamos al Estado que digo todo eso es Villaruel entonces que hoy se sorprenda Milley que se sorprenda el ala del que está hoy tal vez enojado o distanciado de Villaruel y digan ay esto es una locura no, que no nos tomen el pelo este gobierno vino a darle impunidad a los genocidas están haciendo eso desde el Ejecutivo cambiaron la AFI por la SIDE de vuelta están tratando de meter los militares contra el terrorismo dentro de algo que ya estaba consensuado y democráticamente que después de la dictadura los militares no podían tener ningún rol en política interna lo están haciendo de vuelta digamos de financia en las áreas de derechos humanos de la Secretaría del Ministerio de Defensa ponen a familiares condenados por delitos de lesión humanidad en las áreas de derechos humanos del Ministerio de Defensa Petri es un facho confeso que está de este lado entonces no, no tampoco que digo todo esto más allá de que haya siete diputados tiene un eslabón más importante y es el proyecto político que hoy gobierna que tenía esta mirada bien consensuada fueron dos años diputados Villarueli y y y y y y uno al lado del otro no se conocen bastante Horacio te agradezco nosotros obviamente hoy vamos a seguir mostrando documentación que que tenemos que es muchísima la que nos está llegando y la verdad que es escalofriante todo esto y vamos a ir de cerca también mañana a la lo que va a suceder en el en el Congreso son eso Jorge pero Macri lo intentó en dos por uno y la sociedad le dijo no 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 y eso está está presente exactamente y lo tenemos muy presente Horacio abrazo grande abrazo grande a ustedes hasta luego 1128 estás escuchando